La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, decirles que el sábado le decía que ya había cumplido años, hoy 18 de diciembre es mi cumpleaños y hoy celebro 63, 63 años de haber nacido, 63. Bien, hermanos, hermanas, démosle gracias a Dios por el don de la vida y la oración que pido a ustedes por mí es que llegue la hora de mi iluminación, de mi despertar, de mi estado de santidad. Es lo que busco, hermanos, hermanas, una conciencia expandida, una conciencia conectada, la experiencia de la paternidad divina. Hermanos, hermanas, entramos ayer, domingo 17, en esta feria especial de adviento. Ya nos estamos acercando, hermanos, hermanas, a ese magno acontecimiento en la historia de la humanidad. Ya nos estamos acercando, hermanos, hermanas, a ese magno acontecimiento en la relación de Dios con la humanidad. Y una relación particular de Dios con su pueblo, Israel, el nacimiento en la carne del Hijo de Dios. En la carne, el Hijo de Dios engendrado, no creado, el Hijo de Dios es eterno como el Padre y el Espíritu Santo. Pero el Hijo de Dios se hizo carne, puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único de Dios, lleno de gracia y de poder. Servivamos intensamente esta feria, hermanos, hermanas, de adviento, que concluye el 24 de diciembre. En la mañana, porque ya en la tarde, entramos el 25 de diciembre y celebramos el nacimiento del Verbo de Dios. Puentes, lanzar puentes, lanzar puentes, lanza tu puente, hermano, reconcíliate. Y sobre todo, en este lanzar puente, hermanos, hermanas, lancemos o crucemos el puente que Dios me lanza. Normalmente, cuando hablamos de lanzar puentes, hablo de la reconciliación. Que no haya enemistad en tu corazón con nadie, reconcíliate. Que no haya enemistad en tu corazón con nadie, con ningún ser humano. Perdona, te lanza ese puente. Pero cruza el puente, hermano, hermana, que Dios, el mismo Dios, te ha lanzado. El puente de su Hijo, amado. Por favor, cruza ese puente, reconcíliate con Dios. Abandona esa vida de pecado. Vive en paz con Dios, en paz contigo mismo, en paz con los demás. Y claro, una vez que te reconcilia con Dios, abandonando el pecado, abandonando el pecado, ya tú tendrás paz en tu corazón y tendrás paz con los demás y con la madre tierra. Entonces, aprovecha, aprovecha, hermano, aprovechemos este tiempo. Crucemos el puente que Dios nos lanza, que Dios ha construido para entrar en comunión con nosotros. Es el puente, es el puente de su Hijo. Crucemos ese puente, aceptemos su palabra. Aceptemos su palabra, hermanos y hermanas. Reconciliémonos con Dios. La Navidad es el beso de Dios a la humanidad. Es el llamado de Dios a la humanidad. Un niño se nos ha dado. Qué hermoso Dios, ¿verdad? No aparece con la violencia para castigarnos, para hacernos daño. Nos manda un niño, la inocencia de un niño. ¿Quién puede temerle a un niño? Acerquémonos a Dios. Reconciliémonos. Abandonemos el pecado, la lujuria, el adulterio, la fornicación, la envidia, la avaricia. Abandonemos el pecado en su diversidad de manifestaciones. Entonces, aceptemos, hermanos y hermanas, el puente que Dios ha construido. El puente que Dios nos da, nos tira, para que lo crucemos y nos encontremos con Él. Y ese puente tiene un nombre. Ese puente es su propio Hijo. Si vivamos intensamente, hermanos y hermanas, esta feria especial de Navidad, 17 al 24 de diciembre, vivamos intensamente luz, paz, amor, reconciliación y crucemos el puente. Si cruzamos el puente, hermanos y hermanas, y nos encontramos con Dios, vamos a lanzar muchos puentes para encontrarnos nosotros con los demás. Y perdonar, y vivir en la armonía, en la reconciliación. El texto que tenemos hoy, 18 de diciembre, hermanos y hermanas, es Juan Mateo 1, 18 al 24, donde nos presenta la santidad de José. La santidad de José. Un hombre justo. Un hombre justo. Un hombre santo y obediente. Y atención, hermanos y hermanas, hay una realidad de todos los santos y santas, realidad que se materializa y se evidencia y se ve en la vida de José. Mateo nos lo presenta como un hombre justo, un hombre santo. ¿Quién es el hombre justo? ¿Quién es el hombre santo el que obedece? Dios le habla en sueño y José obedece inmediatamente. Hermanos y hermanas, aprendamos de los santos. Todos tenemos, cada católico tiene una gran devoción. Primero a María Santísima y luego a San José. Recuerden la constelación de amor. Los santos y santas de nuestra devoción que interceden por nosotros. Tenemos tres hermanos y hermanas. Primero, María. Segundo, José. Y tercero, el ángel de mi guarda. Son las tres constelaciones principales. ¿Qué nos enseñan los santos, hermanos? Y los ángeles y arcángeles. Que lo importante es obedecer a Dios. Entonces es lo que presenta el evangelio de hoy. Mateo 1, del 18 al 24. La obediencia de José. La obediencia de José. Un personaje fundamentalísimo en la vida de Jesús. Jesús, su papá legal, su papá legal, el que se encargó de cuidarlo. Un hombre santo. Como alguien dice, ¿cuán santo sería este hombre? Que el mismo Dios le encomendó el cuidado de los dos tesoros más grandes de Dios. El tesoro de su hijo y el tesoro de su hija María. José era realmente el guardián de estos dos seres humanos. Y uno Dios. ¡Qué guau! Y él cumplió bien la misión. Guardó a María y guardó a Jesús. Y él también nos guarda a nosotros. Nos cuida. Y que algo hermoso, hermanos y hermanas. Que todo, pero sobre todo los hombres, debemos pedirle a San José. Y es que nos guarde en la pureza y en la castidad. ¡Cuánta lujuria! Cuánto desorden en nuestra sexualidad, hermanos y hermanas. Pues tenemos un hombre. Y esto es admirable en San José. Hermanos y hermanas, Si hay algo hermoso en el ser humano, en la humanidad, es la mujer. Yo siempre digo, un piropo para las mujeres, que la mujer es la flor más hermosa que embellece el jardín del universo. Cada mujer es hermosa, cada mujer es hermosa. Cada mujer es hermosa, cada mujer. Oye, pero esa verdad, hermanos y hermanas se materializan y llegan como a su inésima potencia en la mujer, bienaventurada, en María. José José tuvo la dicha de estar en la misma casita unos años con la mujer más hermosa. Si la mujer es la flor más hermosa que embellece el universo, el universo dentro de todas esas mujeres, la más hermosa es María. Hermanos y hermanas, ustedes pueden tener la certeza de que José, José, nunca miró a María con el deseo de acostarse con ella, de poseerla sexualmente. No, no y no. No. Entonces él es el guardián de la pureza de María. El guardián de esta mujer. De los hombres que somos tan complicados con nuestra sexualidad. Pidámosle a José que nos guarde, que nos cuide. Y que nos ayude a vivir correctamente la sexualidad. Los sacerdotes que somos célibres, los religiosos que somos célibres. Y los hombres casados, que sí pueden tener su intimidad sexual con su esposa, pero sin lujuria. Sin lujuria. La lujuria es un pecado y un desorden en la sexualidad. Entonces el hombre casado, que sí puede tener su intimidad con su esposa, esa intimidad debe ser sin lujuria. Sin lujuria. Entonces, hermanos y hermanas, San José, que fue el guardián de los dos tesoros más grandes que ha tenido la humanidad, Jesús y María. Pidámosle a él que nos guarde en santidad. Pero he querido insistir, hermanos y hermanas, en esta dimensión de la sexualidad, porque es algo que ha herido mortalmente. No ha provocado la muerte total, pero como decía, dijo un autor de la iglesia del Todoso, de Todosa, Sergio Burgacó, un gran teólogo, bruso, pero que vivió en Francia, él dijo, si algo ha herido sensiblemente la dimensión del ser humano con el pecado, fue la sexualidad. El pecado original hirió cuasi mortalmente, no la mató, pero hirió profundamente esa dimensión hermosa del ser humano, la sexualidad. Y los hombres hemos experimentado más esa herida, más que la mujer. Te pidámosle a San José que nos guarde, que nos custodie. Él que tuvo la dicha de vivir bajo el mismo techo, como una doncella, y la mujer más hermosa que ha tenido el universo humano. Nadie como María. Y José nunca la miró con deseos sexuales de acostarse con ella. Jamás. Te pidámosle a este hombre, de carne y hueso, como nosotros, de todos los hombres, que nos dé la gracia de vivir correctamente la sexualidad, como célibre y como hombre casado. San José nos va a ayudar. Entonces hoy, hermanos, hermanas, que la iglesia nos lo presenta como un hombre santo, como un hombre justo, pidámosle esa gracia. Y esto en la dimensión de la sexualidad, pero en todo. José es justo, José es santo, porque siempre obedeció a Dios. Hermanos, hermanas, vamos a hacer hoy lunes, también los lunes, trataremos siempre de hacer la contelación de amor, porque necesitamos que el Padre nos dé prontamente el Espíritu Santo, que nos ilumine, hagámosla, porque sé que el tiempo se nos va prontamente. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de tu hijo, y por la intercesión de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, de Santa María Magdalena, de Santa Marta y de San Lázaro. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, y de Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Pedrerchina, San Juan María Vianney, y San Serafín de Sarov. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima, y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Martín de Pores, Santa María Goretti, y Santa Faustina Kowalska. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converge para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converge para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converge para que así sea. silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercedes por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de nuestras familias, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!